¡Gracias! 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 ¡Gracias por ahí que te la están viendo! ¡Anda! ¡Anda! ¡Sigue! 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 ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡A marcha! ¡A marcha ya! En un izquierdo, zona de pesaje en un infierno zona de mensaje los atletas Aziz Petrami Pérez Alejandro de la Mata de Sanio Noa Martínez García Gabriel Puján Yali Lara Alínez Paz presentar Zalaya de mensaje Aplausos